93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas, si la flambula soy la teoría de Cass Jr. y es Superman Aloys, así de temporada final, y va a estar hacia el video, y me gustaría que cariño colobre y saquen juguetes, sería genial She was all bad, bad, never the best, calling me quits now, baby, I'm a wreck, crash at my place, baby, you're wreck, needs to say, I keep a check